Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenos días familia, buenos días. Hoy va a ser un día grandioso, inolvidable, especial, lleno de bendiciones, de amor, y de paz, de luz. Desde eso lo mejora a todos. Buenos días mundo, buenos días. Los saludo aquí de mitad de cara para abajo porque no les puedo mostrar hasta ahorita qué corte me dice, pero pueden ver. ¡Ay! Quedó peladito. Hoy... ¡Ay! Acá ahí lo muestro. Hoy tengo la grabación de mi nuevo video aquí en Miami y va a ser una locura. Estoy muy emocionado. Siento que estoy renaciendo, evolucionando, renovándome. Va a ser un día muy especial y les voy a ir contando y mostrando cositas durante el día lo que está pasando. Así que muy pendientes. Maluma Pepe. ¡Au! 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 Gracias por ver el video.